¡Hueva! 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 Cuando las flautas suenan, de mi buen temerción, cuando tu boca besa no puede ser, cuando las aves vuelan, este va a amanecer, si tus ojos me miran, vuelvo a nacer. No quiero que le soñe, no quiero que le soñe una tundida No quiero que la baile mariné, quiero que su graciosa tundurita Porque es por lo que me lo pierdo, yo quiero que le soñe una tundida No quiero que la baile mariné, quiero que su graciosa tundurita La noche está muriendo, la luna la dejó, si no te vas mi vida me muero yo Cuando se agita el viento, te alborona el palmar, y al sol de tus caderas me haces vibrar No quiero que le soñe una tundida, no quiero que la baile mariné, quiero que su graciosa tundurita Porque es por lo que me lo pierdo, yo quiero que le soñe una tundida No quiero que la baile mariné, quiero que su graciosa tundurita No quiero que le soñe una tundida, no quiero que la baile mariné, quiero que la baile mariné, quiero que su graciosa tundurita No quiero que la baile mariné, quiero que su graciosa tundurita No quiero que la baile mariné, quiero que su graciosa tundurita No quiero que la baile mariné, quiero que su graciosa tundurita No quiero que la baile mariné, quiero que su graciosa tundurita No quiero que la baile mariné, quiero que su graciosa tundurita No quiero que la baile mariné, quiero que su graciosa tundurita No quiero que la baile mariné, quiero que su graciosa tundurita No quiero que la baile mariné, quiero que su graciosa tundurita No quiero que la baile mariné, quiero que su graciosa tundurita